Y si Lucho, es duro, pero así es la vida A mi me paso lo mismo que a vos Pero hay que curar las heridas, así es Dime cantinero, tu sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Tomaré, tomaré, trataré de olvidarla Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido Dime cantinero, tu sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo Me sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido Y dice Dime cantinero, tu sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Que no volveré, que no volverás Que después de un sol no te veré más Dime que es mentira que me lo soñé Que tú ya no te vas Y a partir de hoy Todo es recordar No te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto Que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir Para que el reloj no le pasen las horas Son risas por fuera Aunque por dentro lloras No voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa pedrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás ¿Cómo pretendo no echarate de menos Si te amé de más? Yo Pero lo que más me duele Es quedar segundo si te vi primero Entregarlo todo y quedarme con cero Por eso sumarle aniversario a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa pedrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú me duele de más? Y aunque sé muy bien que tú me duele de más ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? No te has ido, ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Júrame que volverás Si yo te quiero, te quiero, te quiero Por tu culpa pedrero Por tu culpa pedrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Y aunque yo sé que todas las historias tienen su final No me pidas que de ti me olvide que no soy capaz ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? Ay, yo sí, se quema Paola, se quema Ivy, se quema Teresa, se quema Ramona, se quema Milagro, se quema Dolores, se quema Se quema Pero para el mesa de música Y que todo lo empezaba Sí, señores Vamos, maestro, la trompeta Dice así Otra vez el humo calor Otra vez el humo calor Me quemo Otra vez el humo calor Otra vez el humo calor Y el amor Y todo el mundo Sofocado Porque tú no lo aguanta nadie Tropetas Y hasta el gris te encantó Otra vez el humo calor Otra vez el humo calor Otra vez el humo calor Y la trompeta tiene la temperatura bien alta Y vamos arriba Y vamos arriba Poni, misilas ¡Durísimo! Otra vez el humo calor Otra vez el humo calor Otra vez el humo calor Y ahora me voy para los pueblos Y ahora me voy para los pueblos Donde la gente se está quemando Y vamos arriba muchachos Porque este calor no lo aguanta nadie Se está quemando Mendoza Se está quemando Donde yo nací Se está quemando Río Puerto Se está quemando Sigue siendo mi vida Se está quemando Se está quemando Buenos Aires Se está quemando Rafa Se está quemando Se quemama el poni Se está quemando El Andrés Se está quemando Que está que pela Se está quemando ¡Ay, mi madre! Se está quemando Se está quemando Se está quemando Se quema Se está quemando Se quema Otra vez el humo calor Otra vez el humo calor ¡Ey! Otra vez el humo calor Y échame agua Otra vez el humo calor ¡Cachimo! ¡Muy, caña! Con trompetas Y como que te gusta Así mi hermano Y todo el mundo Hacemos un cuarto ahí Ey, 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 ey Y todo el mundo De pantaloncito corto Y ya te lo dije Esto no se aguanta Se quemaron las trompetas Ey ¿Quiere más? ¿Vale? Pídelo Más, 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 más Más, 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 más Más, más que a mi vida, mira, yo te quiero Más, más que a mis sueños, mira, yo te quiero Más, eres todo lo que quiero y todo lo que deseo, te quiero Más, más, tú lo único, más grande y no hay más Más, no hay ninguna cosa que yo quiera más Eres todo lo que quiero, mi luna y mi cielo y yo te quiero más Más que a mis ojos, más que a mi boca, más que a mis manos Todo mi cuerpo por ti lo quiero dar Más que a las aves y a las estrellas y al firmamento Y lo que puedo ver con mis ojos, más Más, más porque en ti no encontré mi felicidad Más, más porque al lado tuyo siempre tengo más Más porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más porque tú me haces reír y no llorar Más, más porque a mi vida, mira, yo te quiero Más, más porque a mis sueños, mira, yo te quiero Más, eres todo lo que quiero y todo lo que deseo, te quiero Más, más, tú lo único, más grande y no hay más Más, más ninguna cosa que yo quiera más Eres tú mi único anhelo, mi luna y mi cielo y yo te quiero más Más que a mis ojos, más que a mi boca, más que a mis manos Todo mi cuerpo por ti lo puedo dar Más que a las aves y a las estrellas y al firmamento Y lo que puedo ver con mis ojos, más Porque a ti yo encontré mi felicidad Más, más porque al lado tuyo siempre tengo más Más, más porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más porque tú me haces reír y no llorar Báilalo, báilalo, báilalo Más, más porque tú me haces reír y no llorar Más, más porque tú me haces reír y no llorar Más, más porque tú me haces reír y no hay más Más, más porque tú me haces reír y no llorar Más, más porque tú me haces reír y no llorar A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Más, más porque tú me haces reír y no llorar Más, más porque tú me haces reír y no llorar Más, más porque tú me haces reír y no llorar Más, más porque tú me haces reír y no llorar Más, más porque tú me haces reír y no llorar Voy a vivir el momento, para entender mi destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si no hay ni una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Vive la vida, vive contento, vive mi corte, vivirá el momento Sube la mano y mueve tu cuerpo, la cintura que sea el movimiento Y vive la vida, vive contento, vive mi corte, vivirá el momento Sube la mano y mueve tu cuerpo, la cintura que sea el movimiento Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Y todo el mundo Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Vamos, 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 que te presentes la mano, vamos ¡Llevantando, levantando, levantando! ¡Llevantando, palco, 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 palco! ¡Mien lo dice! ¡Bien! ¡Que te voy! Llegó la nena, llegó el bongón El chocolate, en su sabor Llegó la nena, llegó el bongón El chocolate, en su sabor Llegó mi nena, llegó el bongón El chocolate, en su sabor Llegó mi nena, llegó el bongón El chocolate, en su sabor Llegó la nena, llegó el bongón El chocolate, en su sabor Llegó la nena, llegó el bongón El chocolate, en su sabor ¡Ago el palcito! ¡Love you! Mira que esto se pone de bueno ¡Ago el palcito! ¡Ago el palcito! ¡Tú sabes que sí! ¡El grito de las solteras! ¡Ave, ave, 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 ave! ¡Ave, ave, ave, ave! ¡Ave, ave, 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 ave! ¡Vamos, che, vamos! ¡Que seguimos de pieza en estos 30 años! ¡Arriba! ¡Ave, ave, ave, ave! ¡Mujer! ¡Oye! Aunque te insista no vas a quedar De tus pechas de herida Difícil de sanar Que estás cansada de promesas Que te gustan sin respuesta Que hoy se acaba nuestro amor Es irreversible este adiós Oh no, oh no Pero yo Quien se quedó con el intento De hacerte feliz Que no fue falta de amor Que son corazones y derrotas Lo que termina nuestra historia Y me duele Porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere Con ese adiós mi corazón Y fue mi buena suerte Y me duele Porque no falló el amor Lo que me faltó fue suerte Y tiempo para demostrarte Que para mí eres lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante el corazón Hoy he perdido un gran amor Porque el destino no ayudó Y eso duele Y me duele Y me duele Y me duele Dale mambo Vamos Oye Te digo Que con los metales Y la banda Se baila Solo déjate llevar Para que la alegría entre en tu cuerpo Para Córdoba Para Córdoba Para toda mi familia Y toda la gente Dice Cómo me trata A mí me tiene enamorado Cómo me trata esa mujer A mí me tiene enamorado Cómo me trata A mí me tiene enamorado Cómo me trata esa mujer A mí me tiene enamorado Levante, 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 levante ¿Cómo hago sin ti mi amor, mi amor? ¡Vamos, vamos, vamos! Me siento triste pues nunca llegó, nunca he recibido tu llamada Tuve esperanza hasta tu último momento, ansioso mi corazón aguardaba Ayer me llenaste de ilusión y a veces en tu soledad me hablaste del amor Y ahí yo empecé a sentir por ti, ahí dije mi alma que me da, ha llegado Me equivoqué y me engañé y tu amor no era para mí, sí De despejismo que en mi desierto de Puerto Ví, te amo con locura ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar? Yo quiero el corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad No quiero llorar, no quiero sufrir, porque te necesito quien me quiera a mí Ay, necesito amor para ser feliz, no quiero estar solo ni triste, bien Una vez Europa La madre, ¡ah! Oye, agarra a tu pareja y a bailar todo el mundo, ¿todos? Arriba esas palmas, todos, arriba las palmas, todos, 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 todos... ¿Cómo hago sin ti, mi amor, mi amor? A festejar estos 30 años de democracia Un saludo para toda la gente que está en su casa también mirando Un abrazo de parte de toda la Banda 21 ¡Seguimos así! ¡Seguimos así! Quiero que mi ausencia sea grandes alas de las que tú puedas ser Óyemelo bien, ese vuelo largo de tantas escalas Que en alguna te puedas perder Yo a qué te da nada, voy a hablar de todo Buscar a mí no continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde se me ha escondido? El sol que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Oh, no, 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 no Y el alma me marchitó Dale Pa' que tú bailes más Abril Oye, mira Sin cariño y sin comprensión Tú eso no Si es que yo no sé qué voy a hacer Si es que yo no sé qué va a pasar, mamá Se me escapa el sentimiento Se me escapa el sentimiento Yo no sé qué voy a hacer Mi corazón está sediento Yo no sé qué voy a hacer Muchas gracias Buenas noches Tenemos románticos, enamoradas y enamoradas de esta noche Las malitos bien arriba Por acá también Bienvenidos Muchas felicidades Desde Río Cuarto, Córdoba Para entrar en el cuartel de la alegría Muchas gracias Y te amo solo Y te quiero solo Y te busco solo Y me encuentro solo A ver esas palmas arriba A ver esas palmas arriba A ver esas palmas arriba Mi amor no llegan Y no No sé Eso No sé Es que tú no me amas Quizás Si el tiempo pasara Tal vez De mí te enamoraras Y solo Solo Camino Sabiéndome Perdido Yo lo intento Yo te busco Lo entiendo Lo que es justo Y te amo solo Y yo te quiero solo Y yo te quiero solo Te quiero solo Y te busco solo Enamorado solo Las palmas arriba Todo el mundo Las palmas arriba Las palmas arriba Todo el mundo No se ven las palmas Arriba todo el mundo De aquí Para De aquí Para Arriba 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 Sube Solo Yo Yo te amo Solo Muchas gracias Todo pasó Y tú me culpas a mí Es como una novela Que no tiene fin Solo Celos Y dos celos Hoy te perdí Pero me arrepiento Todo pasó Y tú me culpas a mí Es como una novela Que no tiene fin Solo Celos Y dos celos Hoy te perdí Pero me arrepiento Y tú no se lo haces Si tú no estás aquí Me la paso buscando Recuerdos Cuento de ti Y yo no sé qué hacer Si tú no estás Pero estás a mi lado Mami Que yo no te voy a fallar Despido Pelo Vuelve mi vida Despido Pelo Te lo suplico Despido Pelo Yo te juro que no va a pasar de nuevo Despido Pelo Vuelve mi vida Por favor Vuelve mi vida Despido Pelo Te lo suplico Despido Pelo Yo te juro que no viento nunca más Despido Pelo Vuelve mi vida Despido Yo sigo en mar y llevo Conozco el mundo entero Pero contigo he chocado Mi corazón está muerto Si tú no estás no puedo vivir No puedo continuar No aguanto más No puedo seguir este camino Se me alarga más Yo te juro que yo soy sincero Y que solo espero tu regreso Yo espero que perdones mi comportamiento viejo No volverá a pasar No quiero que sigamos disfrutando Ya no aguanto más Tú eres para mí la vida Y si mi vida ya no me va a dar Vuelve mi vida Te lo suplico Si te juro que es por ti mi vida Hasta el cielo te regalaría Y no sabes lo que siento Vuelve mi vida Yo tengo sufrido nena Yo tengo sufrido Y no volverá a pasar No volverá a pasar Si el corazón que yo tengo Te lo voy a regalar Dale, dale, dale Todo el mundo por allá también Mira Para, para, para Vamos a hacer una cosa Hagamos una cosa Voy a sincerarme con todos ustedes Esta noche Me suelto Digo la verdad A estos dos que están acá No me los banco Nunca me los banqué Ajá Así que hacemos una cosa Yo me voy para allá Me quedo con la gente de aquel lado De acá al medio Para allá Es todo de ustedes ¿Así? Todo de ustedes Ese público El medio para de ustedes De acá Para acá Es mío ¿Ok? Mira vos ¿Está bien? Le vamos a demostrar a que yo ¿A dónde va Mendoza? Aquellos giles Aquellos dos ¿A dónde va? Para vos Cara de nalga Veníte en patineta después Le vamos a mostrar que tenemos más joda a nosotros A la cuenta de tres Saltamos Gritamos Palma Todos los chiches Y esto dice Un, dos, tres Vamos ¿Y los músicos? ¿Qué hacen allá? Para, para que los tenés comprado Hugo ¿Los tenés comprado? No, no Eso no se hace Le prometí que ortodoncia Ahí hay Lo siento A mí me parece que hay coima Ahí me parece No, no, no Gente No le hagan caso a este A este teñido Este No No, ya no Ah, perdón Estamos jugando por el asado Estamos jugando por el asado Les paga el asado el gringo Les paga el asado el gringo ¿Eh? Y es Garnet ¿Todo el mundo listo? Vamos Un, dos, tres ¡Va, va, 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 va! ¡Eso! ¡Esa es la onda! Asado para todos Topaga Mendoza Gente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando por acá? ¿Están bien? ¿Nos vamos a dormir? ¿Están con sueño? Bueno, déjenme decirle algo a esto antes Antes que les demostremos la fiesta que tenemos Nosotros de este lado no tenemos la culpa Que ese público sea pecho frío No No tenemos la culpa A la cuenta de tres, vamos Vamos, gente, vamos Todos los muchachos, las chicas, arriba Un, dos, tres ¡Vamos! Qué lindo, ¿eh? Más o menos Ven acá y Ya está, quédate allá Chau Por eso Gente, no puede ser Que nos gane el asado este ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y vamos Y vamos Y vamos Y un, dos, tres ¡Vamos, arriba! ¡Arriba las puertas! Bueno, chicos Fiesta, fiesta Vamos, mi gente ¿Vamos? Hay que unirlos a todos Hay que unirlos a todos Vamos a hacer una cosa Hagamos una cosa Vamos a decirle que sí Vamos a decirle que sí No, no saben perder No saben perder Siempre es así Hace 14 años que vi los bancos Siempre lo mismo Lo tengo que dejar ganar Si no después Mira, dejemos de pelear Dejemos de pelear Y vamos a hacer una cosa Dale, ¿nos unimos? Nos unimos Todo, más vale La gente de acá, la gente de allá Todo el mundo Porque no puede ser así Vamos a compartir con un corito Bien sencillito Que dice Lo que me pidas te daré Lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor A ti te complaceré Lo que me pidas te daré Lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor A ti te complaceré Arriba, arriba, arriba Si pudiera bajarte Una estreza del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y está en mi ser, amor Y si tuvieras El naufragio de un sentimiento sería un veneno de la isla De tus deseos son, de tus deseos son Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me quiero Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me desespero me enamoro Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro Arriba las palmas, llevamos las palmitas, arriba las palmas Arriba las palmas Yo juraría hacer cualquier cosa por ser tu dueño Por ser tu dueño Si te escuchas el llanto de mi Que en tu sueño no sigues volviendo Es verdadero, ay, no, no, no No es tu sueño Sobre el héroe que a veces se miran los puertos son Lo canta Argentina, vamos Y cuando me enamoro Y cuando menos me desespero me enamoro Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Sonrío Y cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me desespero me enamoro Si se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Oh, 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 oh ¡Vamos! ¡Gracias! Y seguimos con música, ¿viste? ¡Vamos arriba! ¿Algún tema en especial esta noche? ¿Algún tema en especial? Allá, aquel loco Mi viejo Mi viejo, ¿cuál tema querés? ¡Algúdala! ¿Cuál? ¡Algúdala! No te escucho bien ¿Cuál? ¡Algúdala! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡La veciuno! ¡Arriba a Córdoba! ¡La gente del Pintosa! ¡La gente del norte! ¡La gente del sur! ¡La gente del norte! ¡La gente del sur! ¡La gente del norte! Que siempre quisiera verme de sonreír y veras conmigo Yo sé que delante su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que si ya en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nada en su vida Ella encontró por qué fingir que el abuso es un absurdo No es fácil para mí, por eso quiero hablarle, siempre necesito rogarle que regrese mi vida Inténtalo, no, 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 es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mi herida A ver, a ver, a ver ¡Fuerte, vamos! Hacemos la vuelta, a ver Olvida la mejor, olvida la Dice Olvida la mejor, olvida la Una mano pa' arriba, mi querido y todo junto De aquí, pa' allá De aquí, pa' allá De aquí, pa' allá Ajá Sube, sube la mano Sube, sube la mano Sube, sube la mano Dale Oye Para bailar y basta ¡Mama! ¡Olvida! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Viva Argentina! ¡Aviva el país! ¡Aviva el país! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo Estaremos bailando hasta que salga el sol Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más Tengo a la medianoche como testigo de nuestra cita Más bonita que nunca, entre la gente vendrás a mí Te diré que te quiero y al brindar con champán Nos daremos un beso sellando nuestra felicidad Nos daremos un beso sellando nuestra felicidad Muchachos En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas 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 Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más Gracias Diego Y a todos los amigos de la conga Gracias muchachos ¡Yo! ¡Yo!